¿Qué es la victoria del pasado domingo? Es increíble, ¿no? Ha sido increíble y todavía nos dura la alegría, pero ya hay que pensar en ponerse vuelta al trabajo y pensar en el partido de esta semana. ¿Confiabas en que iba a llegar ese gol en el partido frente al Betis Deportivo? ¿Verdad que la primera parte tuvo el equipo dos ocasiones muy claras, en las botas de Bello y en la segunda parte también en las botas de Adria antes de tu gol? ¿Pero confiabas en que iba a llegar ese gol en los minutos finales? Sí, la verdad es que nos llevamos todo el partido intentando conseguir ese gol y la verdad es que tuvimos oportunidades. Yo creo que si no confiamos, a lo mejor no hubiéramos metido ese gol y ahí se nota la confianza que tenemos cada uno en nosotros mismos, en el trabajo y en todo lo que estamos haciendo y al final dio resultado. ¿Qué sentiste cuando viste que la pelota entraba? Vimos que fuiste disparado hacia el banquillo, ¿a quién le dedicaste ese gol o qué sentiste cuando viste que la pelota entraba? Fue increíble, ¿no? Creo que no puedo ni explicarlo, pero la verdad es que me fui para el banquillo porque los jugadores que cuando estamos dentro sufrimos, pero en el banquillo también se sufre bastante, ¿no? Entonces quise ir al banquillo a celebrarlo con ellos y la verdad es que fue increíble. Este fin de semana ya toca otra vez volver a Chapín. Después de ese último empate ante el Puente Geniro, otra vez vuelve a ser imprescindible sacar los tres puntos aquí ante nuestra afición, ¿no? Sí, ya es lo que toca, ¿no? Yo creo que después de este partido yo creo que no podemos pensar en otra cosa que no sea la victoria, ¿no? Pero para eso vamos a seguir trabajando y a seguir con el esfuerzo e intentar que estos tres puntos se queden aquí como sea. Llevas dos goles esta temporada, pero vaya dos goles, ¿no? Dos goles que han supuesto dos victorias, dos triunfos, seis puntos para el equipo, con dos goles agónicos en los últimos minutos. Personalmente imagino que muy satisfecho en ese sentido. Sí, la verdad que aunque son dos goles nada más, pero ha sido bastante importante, ¿no? Y bueno, la verdad que muy contento con estos dos goles y si puedo hacer más, pues bienvenido, o sea. Pero es que este gol también te refuerce moralmente, ¿no? De cara a lo que resta de temporada y vuelvas a tener también un papel protagonista dentro del equipo, ¿no? Sí, la verdad que me ha venido bastante bien. Me da mucha confianza este gol y creo que me hacía falta.